Ahora vamos a conversar con Eduardo Quiroz, candidato por la libre postulación y como político y también candidato a esa libre postulación. Bueno, ayer el Tribunal Electoral salió a explicar lo de la veda, pero aparentemente es una veda, pero no tan veda, sino que es una veda parcial, pero para unos sí, para otros no. Bueno, usted como candidato, ¿cómo interpretó este tema de la veda? Porque al final ya había gente denunciando cosas que no tocaba y no se ha sido claro a la hora de explicar, o sea, se explicó cómo era la veda, pero después de lo que ocurrió en Carnavales. Buenos días. Buenos días, Enrique, buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá. En primer lugar, saludarlos y desearles que haya todo el mundo regresado segura y tranquilamente a sus casas. Entonces, el gran reto aquí está siendo la capacidad que tenga el Tribunal Electoral de poder explicar a la ciudadanía dónde estamos y qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y eso es donde creo que hay una debilidad de la institución y por otro lado está el hecho de que evidentemente cada realidad va a implicar gente que quiere abusar del sistema, gente que quiere irse más allá de lo que está permitido. Y ahí es donde hay que actuar, hay que actuar con claridad. El proceso en el que nos encontramos es ya parte del proceso electoral del 2024. Eso es algo que también hay que aclarar a la ciudadanía. Estamos ya en el proceso electoral y en las reglas del Código Electoral están rigiendo ya en estos tiempos. ¿Por qué? Porque los precandidatos de libre postulación, como mi persona, estamos buscando firmas de apoyo porque ya hay partidos políticos que están a la vuelta de la esquina de iniciar sus procesos electorales internos y en esto rige una serie de medidas. Una de ellas es que se ha establecido un periodo de campaña electoral y ese periodo de campaña electoral todavía falta mucho para que se inicie. Eso no quiere decir que no estemos ya en el calendario del proceso electoral. Y evidentemente quienes están en el poder fundamentalmente y quienes han constantemente abusado de este poder cuando lo han tenido, han utilizado esta efectividad del carnaval para irse más allá y hacer lo que la ley no permite. Como es tener gastos de propaganda, publicidad, gastos de implementos, cuestiones que se utilizan en el carnaval y el Tribunal Electoral ha recibido algunas denuncias. Pero más allá de eso, la Fiscalía Electoral debiese actuar de manera oficiosa, ir a verificar que esto no se esté dando y es donde creo que ha habido una falencia. Esa va a ser la siguiente pregunta, porque es que el fiscal electoral yo hace rato no lo veo. Lo vi a ustedes denunciar cuando se dio el proceso de firmas, lo que ocurrió con todo el proceso de las firmas, de firmas irregulares, pero inclusive a pesar de eso tampoco lo he visto aparecer. No lo he visto, hombre, si no quiere dar declaraciones a los medios lo puede entender, pero tampoco lo he visto en acción en la calle. O sea, no se ha visto a la figura fiscal electoral en este proceso. No hay forma de comprender como una fiscalía, y diga usted nada más fiscalía, o sea, que es una personería que está en defensa de los intereses de los ciudadanos y en persecución de quien cometa un delito, en este caso el delito electoral, no utilice a los medios de comunicación como herramienta de difusión de su trabajo y como herramienta de difusión de la prevención, de establecer qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Eso es increíble y es muy lamentable. Pero es la situación en la que estamos. Es parte de lo que venimos diciendo del quiebre institucional. Las instituciones que no cumplen con su trabajo, las instituciones que no hacen lo que tienen que hacer para que los ciudadanos podamos tener una democracia sólida, madura, consolidada, y nos dejan en falta. La fiscalía electoral en este y en muchos casos anteriores le ha quedado debiendo a la ciudadanía. A mí eso me preocupa porque cuando lo pones en perspectiva y ves, como tú te lo puedes estar imaginando, lo que viene en el proceso electoral, pues entonces va a haber una patacoja. Ojalá no haya más y de esta manera la mesa termine cayéndose. ¿Qué no ha quedado claro? ¿Fue la ley o la reforma al código electoral fue demasiado para el presupuesto que tiene el tribunal electoral para la fiscalía electoral o no ha sido clara? Por ejemplo, entendía yo ayer que estamos en veda, pero Eduardo Quiroz está recolectando firma. Pero para que usted pueda recolectar la firma, usted le tiene que explicar a la persona que le va a firmar que usted es una de las mejores opciones para la próxima elección. Entonces eso es propaganda. Entonces Eduardo Quiroz no estaba en veda, pero había otra opción que si me pongo el suéter, o sea, yo me podía poner un suéter con mi cara y que soy del partido Pala, pero no podía distribuirlo. Entonces salieron a explicar la regla de luego después del montón de denuncias. Entonces hay o no hay veda, hay una veda, es media veda, al final yo no sé cómo describirlo así. Y por eso cuando conversaba con usted previo a la entrevista era eso, o sea, al final para mí no existía veda como tal. O sea, veda, 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 no. O sea, era una veda parcial por decir algo. Sí, en la práctica lo que hemos visto es que la supuesta veda no ha podido ser hecha a cumplir por las autoridades. Habrá que ver cuál es la actitud de la Fiscalía Electoral con respecto a las denuncias que se presentaron y cómo termina eso. El tema aquí es hablarle con claridad a la ciudadanía, explicarle con tiempo, decirle cuál es el momento en el que estamos, qué está permitido, pero particularmente, y yo creo que esto es lo más importante, probablemente porque en estas situaciones hay que diferenciar, digamos, lo menos relevante de lo más importante. Y en este caso es la utilización de los recursos públicos. O sea, aquellos funcionarios electos o no electos que estén pretendiendo ser candidatos en las próximas elecciones y utilicen el poder en el que están sentados para beneficiar esas candidaturas. De sus partidos o candidaturas propias. Esto es lo más delicado. De manera recurrente hemos venido observando cómo los diputados en la Asamblea Nacional utilizan los recursos públicos para beneficio propio, para beneficio de sus candidaturas. Entonces, aquí es donde la Fiscalía Electoral, y el ejemplo del pez gordo tendría un impacto muy fuerte si la Fiscalía lo utilizara, donde la Fiscalía agarrara un caso en específico y fuese a fondo y le dijese al país, esto es lo que no se puede hacer. Usted tendría entonces la certeza de que habría claridad y buen comportamiento por el resto. Mire que la mayor cantidad de denuncias por vallas la tiene el PRD. Veamos el resultado de esas investigaciones. Y la mayoría era por el tema de vallas publicitarias. Creo que eso sí está bastante claro, ¿no? Está clarísimo que en este momento no se pueden colocar vallas, ni los precandidatos de libre postulación, que estamos buscando firmas de apoyo, ni los partidos políticos, ni los candidatos o precandidatos de partidos políticos. Entonces, ahí habría una forma muy rápida en la que poder actuar. Me parece que sería muy sencillo. Pero, repito, aquí lo importante es observar que las instituciones funcionen, que las instituciones hagan su trabajo, que nos den certeza de que la democracia va a estar custodiada, cosa en la que tenemos mucha preocupación. Y, por otro lado, que se permita un ambiente de libertad para que las ideas sean las que terminen llegando a los ciudadanos y sean las que terminen definiendo el voto en el 2024. Oye, y me comentaba alguien ayer, dice, no, lo que pasa es que yo puedo poner mi valla, que diga Enricaro Semena, yo soy candidato a diputado, pero pongo una valla con mi nombre, pero que no dice diputado. ¿Era eso de echar la ley, echar la trampa también? No. ¿Pues está claro eso? Sí, efectivamente. Ese es parte de las vueltas que le dan, y por eso usted veía a los cisternas, ¿no?, con los nombres de fulano de tal, pero no decían el cargo, lo cual es una forma de darle la vuelta a la ley. Aquí, de nuevo, la autoridad, cuando actúa en defensa de los intereses de los ciudadanos y cumpliendo la ley, le permite al país tener certeza de que las cosas se van a hacer bien. No se muestra débil, se muestra cobarde, se muestra falta de decisión, y entonces los ciudadanos tenemos que preocuparnos por lo que vengan. Oiga, vamos con dos temas de interés nacional. Uno va a ser minera y el otro, al final, seguridad. Minera, Panamá, avanza el tiempo, pero no avanza la negociación. Y el tiempo corre en contra. Sí, es un tema muy, muy delicado. Hay que prestarle mucha atención. La ciudadanía tiene que prestar atención a cuáles son las acciones que el gobierno está haciendo, pero al mismo tiempo al gobierno le corresponde, en mi opinión, primero y ante todo, decirle al país dónde estamos, informar al país. La actuación del gobierno nacional ha sido deficiente. No voy a hablar en la negociación todavía, voy a hablar solamente en el informar al país. Yo recuerdo, Enrique, que aquí durante la pandemia todos los días nos daban una conferencia de prensa sobre el estatus de la pandemia y de qué se hacía, qué no se hacía y dónde estábamos. Bueno, el impacto en la economía nacional del proyecto de Minera Panamá podría asimilar perfectamente a los perjuicios económicos que ocasionó la pandemia en el largo plazo. Entonces, habría que tener una actuación por parte del gobierno similar, explicarle a los ciudadanos dónde estamos, qué es la que está sucediendo, cómo pueden transcurrir meses y mantengamos un estatus en el que no sabemos cuál es el final de esta película, donde está en riesgo no solamente empleos directos, empleos indirectos, sino muchísimo del impacto económico que tiene el país. Y dejo esto solamente como un puntillazo. El presupuesto general del Estado 2023 fue aprobado por la Asamblea Nacional teniendo en cuenta los ingresos provenientes de la minera. Hoy en día ese contrato está suspendido, está en pausa, no hay certeza de cuál es el futuro con respecto al contrato y el presupuesto se sigue ejecutando. Tendría con responsabilidad el MEF que decirle al país, oiga, oiga, estos ingresos pareciesen que están en riesgo, por lo tanto tengo que controlar estos gastos y tomar estas medidas para mantener mi presupuesto balanceado. Pareciera que el gobierno actúa como con dos cabezas, ¿no? Y puedo coincidir con usted en el tema del manejo porque le explico, da la impresión de que el gobierno lo está haciendo todo mal. ¿Sabe por qué? Porque hoy habla con nosotros aquí en Radio Panamá el presidente de la Cámara Minera y da a entender la posición de ellos. Ahorita, hace poco, los proveedores de Minera Panamá envían un comunicado también explicando su situación. Los trabajadores realizan una protesta, pero uno se entera de las acciones del gobierno por la respuesta que da Minera Panamá, no por lo que el gobierno está haciendo como tal informándole al país. Para mí aquí es donde parte todo. Una negociación de esta envergadura. Y quiero poner en claridad de la envergadura de la que estamos hablando. O sea, estamos hablando del 5% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando del proyecto de mayor inversión que ha tenido Panamá en su historia. Podemos tener muchísimas otras discusiones que tampoco se han dado en sus debidos momentos y durante las administraciones que han ido avanzando en este tema. Uno de ellos, fundamentalísimo, el tema ambiental y la salvaguarda de nuestro patrimonio natural. Pero todo esto está ahora mismo constreñido a cuál es el estatus de la negociación del gobierno con Minera Panamá. Y de esto no sabemos nada. Las autoridades cada cierto tiempo nos dicen no, estamos avanzando, esta es nuestra posición, esta es la posición de la minera. Pero no sabemos lo que se está dando. Y a mí me preocupa, y lo he dicho antes y lo repito ahora, a mí me preocupa que incluso haya gente dentro del gobierno que esté tratando de hacer algún otro intento de acuerdo por fuera de la mesa de negociación. Y en esto no está habiendo transparencia también. Entonces, o tampoco. Entonces, en la medida en que el gobierno no sea transparente en informarle al país cuál es el estatus, no va a poder avanzar en esa negociación. O nos va a sorprender cuando esté todo cocinado. El país se merece el respeto por parte de un gobierno que lo irrespeta al no informarnos de cuál es el estatus del proceso de negociación y cuál es la realidad en la que estamos enfrentadas, en la que ahí está la Cámara Minera, ahí están los trabajadores, como tú decías, los proveedores, diciéndole al país cuáles son los perjuicios. Pero por otro lado, el MEF, y digo el MEF porque es quien administra el presupuesto general del Estado, no le dice al país cuál sería el impacto o cuál ya ha sido el impacto de que este contrato esté suspendido por más de dos meses. No, es que yo no sé, son 70 puntos, pero estamos estancados en el punto 30 y 35, por decir, no sabemos eso. O sea, no sabemos dónde está rota la negociación ni qué se ha acordado hasta el momento. No sabemos con claridad ni siquiera quiénes están negociando, no sabemos con claridad quiénes están sentados en la mesa, no sabemos con claridad cuál es la agenda de esa mesa de negociación, dónde se dan esas negociaciones, quiénes participan, quiénes están informados, quién al final tiene la decisión final. Por supuesto que hay una responsabilidad directa de los señores Cortizo y Carrizo, no hay la menor duda, pero al final la negociación quién la está llevando adelante. Esto es parte de lo que no se le informa al país. Y en la medida en que eso no se dé, se genera incertidumbre. Y en este tipo de negociaciones la incertidumbre es lo peor, porque hay otros jugadores. No nos dejemos sorprender. Por supuesto que hay otros jugadores en el escenario que tienen mucha relevancia y que están viendo esta negociación, porque así como se le baja el rating a la minera, también puede terminar impactando el rating de Panamá internacionalmente, si este proceso no llega a feliz término. Cosa en la que no sabemos si estamos cerca o si estamos lejos, si estamos muy, muy lejos, porque no nos dicen nada. Noy, ¿y usted cómo percibe usted la actuación del presidente, no solo en el tema de minera, en todos? Yo siento que está ausente. Es un presidente ausente y es un presidente que ha decidido ser irrelevante para el país, lo cual es gravísimo. En un sistema presidencial en el que, como sabemos, el presidente tiene al final del día la última palabra en casi todo. Entonces, esta decisión de ser irrelevante, de no dirigirse al país, de responder una pregunta cada cinco semanas, como para decirnos, sí, sí, aquí estoy todavía. Pero, por otro lado, y más grave, tener un vicepresidente que está actuando electoralmente, cuyas todas sus decisiones están basadas en ver cómo le va a beneficiar eso en el proceso electoral. Entonces, tenemos el peor de los escenarios. Y eso es no solamente una irresponsabilidad, un irrespeto a la ciudadanía, sino que pone en riesgo nuestra democracia. Y esto hay que decirlo alto y claro. En la medida en que las autoridades no actúan con apego a la ley y a la Constitución, se está poniendo en riesgo nuestra democracia y se está afectando nuestro sistema de vida. Y al final del día, por eso es que no se resuelvan los grandes problemas del país. ¿Dónde está la solución del agua potable? Veamos los carnavales. Y yo les decía, el pueblo pide agua, agua, pero también pide agua potable después de los carnavales. No hay una sola comunidad del país que tenga un servicio de agua potable al 100% de calidad. No hay una sola comunidad del país que pueda decir que tiene un servicio de carreteras y de infraestructura pública de alta calidad. Y lo hemos visto ahora en este fin de semana largo. Entonces, esa realidad no se responde en la medida en que las autoridades no cumplen con su deber. Solo anoche se da una balacera en el aeropuerto. Yo le comentaba tanto a Giselle como a Ángel cuando llegué. Uno no se imaginaba tener que ir al aeropuerto y ya no hay un lugar donde uno tenga que caminar sin mirar por encima del hombro porque uno no sabe dónde los delincuentes se van a enfrentar. Y en esos temas también está ausento el presidente. Y seguimos con el mismo ministro de Seguridad. La gran apuesta del gobierno debe ser a la reactivación económica, a reforzar la capacidad de crecimiento económico del país para generar empleo, para generar trabajo, para que la gente pueda tener acceso a un ingreso digno y resolver sus problemas y darse una buena calidad de vida. Y eso no se va a resolver en la medida en que la seguridad no tenga niveles aceptables o muy buenos, que serían los que Panamá se merece. Y esto más bien lo que vemos es que vamos en dirección contraria, en un deterioro constante de la seguridad de los panameños. Haber visto lo que sucedió anoche en el aeropuerto internacional de Tocumbe, por donde entra el turismo. Creemos que estas noticias hoy en día no impactan. Estas noticias impactan. Un señor y una señora allá en un pueblecito de Canadá, cuando deciden ir a visitar Panamá, empiezan a buscar en el internet Panamá. Y si lo primero que les sale es la noticia de que hubo un tiroteo en el aeropuerto internacional, a donde ellos van a llegar, lo más probable es que su decisión sea, señores, vamos para otro país, vamos para otro lugar donde no haya tiroteos en el aeropuerto. Con lo que estamos jugando es muy delicado. El tema de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana es un tema muy, muy delicado. Incluye el tema de la migración, tema del cual no se ha hablado con profundidad, a pesar de la tragedia ocurrida en Huadaca, y con todas las implicaciones que eso tiene. San Miguelito lleva unos índices de homicidios altísimos, los más altos en los primeros meses del año, en muchos años. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Cuándo el país se para y le dice a un funcionario, señores, usted no está cumpliendo bien con su trabajo, se va para su casa? Eso lo tiene que hacer el presidente. Eso lo tiene que hacer el vicepresidente, que está cogobernando. Pero en la medida en que no lo hagan, los ciudadanos, al igual que en el caso de la minera, al igual que en el caso de las carreteras, al igual que en el caso de los hospitales, nos sentimos inseguros. Y esa inseguridad nos agrava todas las otras situaciones económicas que estamos viviendo. Muchas gracias a Eduardo Quiroz, candidato por la herida de postulación, por analizar con nosotros este tema, pero de interés nacional y también un poco de la política. Gracias, que tengan buenos días. Salud. Ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy.